Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparti, yo soy Claudia y en esta oportunidad vamos a realizar este mini recetario tipo archivador para que podamos organizar todas nuestras recetas navideñas. Así que nada, ahora te indico los materiales que vamos a utilizar y el paso a paso. ¡Empecemos! Bien, vamos a comenzar con nuestro tutorial y lo primero que voy a enseñaros es los materiales que voy a utilizar. Uno de ellos es la hoja de stickers, de hecho aquí veis que dice recetas para chuparse los dedos. Tiene mucha decoración que quiero usar, como por ejemplo la chica de aquí o alguna cosita pequeñita de acá para ir decorando lo que es nuestro mini recetario. Y también voy a utilizar, por supuesto, esta hoja de la colección que además trae todo esto que le va súper bien a lo que es nuestro mini recetario y además la frase de aquí abajo, cocinar con amor alimenta el alma, la quiero utilizar en alguna parte. Por este otro lado es así, que tiene esta textura así como si fuese un mantel, pero en colores rositas y blancos la verdad es que me gusta muchísimo. Así que con estas dos cosas más los die-cut de la colección que he ido aquí sacando, los que más le vienen para decorar, he recortado también parte de la hoja de recortables como esto y lo vamos a utilizar todas estas cositas para decorar. Voy a dejar un poquito aparte lo que es el papel y voy a enseñaros aquí las cartulinas que vamos a utilizar como estructura. Tengo aquí esta cartulina negra, que la verdad es que quiero jugar un poquito con los colores pastel y el negro porque creo que el negro hace que destaquen muchísimo más los colores pastel. Esta cartulina es de 15 centímetros de ancho por el largo total de una cartulina a 4. Es bastante gordita, de hecho lo hice así para no tener que usar cartón. Y luego tengo por aquí dos tiras de cartulina rosa, con esto voy a hacer los pliegues de los costados y estas cartulinas de ancho son de 9 centímetros y el largo también es el largo de la cartulina a 4. Así que ahora vamos a ir con los pliegues para poder hacer nuestra cajita. Bien, voy a utilizar aquí la plegadora para hacer todas las marcas en mi cartulina. Como veis aquí, la cartulina del ancho es un poquito menos que 30 centímetros. Y vamos para allá, entonces esto lo voy a hacer de 10 centímetros. Vamos a marcar bien porque la cartulina es bastante gordita. Luego voy a dejar un margen de 3, entonces vuelvo a marcar en 13. Voy a volver a hacer otros 10, marcaría en 23. Otros 3 de margen, marcaría en 26. Y lo que quede del resto de la cartulina. Esto al doblarlo, de hecho voy a ir aquí haciendo los pliegues. Y esto quedaría con esta forma. Como veis es un archivador que va a quedar muy pequeñito para tarjetitas de no más de unos 13 centímetros por 9, por ejemplo. Así que esto lo vamos a dejar aparte. Nos quedaría así. Y ahora vamos con las hojitas del fuelle. En la tira de cartulina rosa he marcado cada un centímetro. Y ahora lo que voy a hacer es hacer todos los pliegues para ver cuánta cartulina necesito para que me quede bien en el borde de mi archivador. Aquí simplemente voy a hacer todos los dobleces. Y luego cortaré donde yo vea conveniente que ya es suficiente fuelle. Bien, aquí voy a cortar finalmente en 28. De esta manera me van a quedar ambas puntas hacia el mismo lado. Y esto me va a facilitar un montón luego pegar a cada uno de los lados. De hecho, aquí voy a hacer la muestra. Esto va a quedar así. Va a quedar pegado a cada uno de los lados. Uno va a quedar pegado a este lado y el otro va a quedar pegado a este otro lado. Entonces, al cerrar se pliega todo y así nos va a ser mucho más fácil buscar una receta entre medio de las ranuras de aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo en nuestra otra cartulina. Bien, voy a cortar mi hoja a 14,7 centímetros porque voy a decorar por dentro y por fuera. Y voy a combinar ambas partes de la hoja según el diseño lo requiera. Entonces, aquí voy a cortar dos tiras de 14,7. Y ahora voy a ir recortando a medida de que vaya necesitando tiras. Entonces, como mi hoja o el alto de mi archivador son 10 centímetros, voy a cortar dos trozos de 9,7 centímetros para el interior. Estos dos van a ser el interior. Voy a cortar otro a 9,7 centímetros. Esto va a ser la trasera. Y de este lado, voy a cortar otro trozo a 9,7 centímetros. Esto va a ser la delantera. Y aquí voy a cortar 2,7 centímetros, que va a ser la parte de arriba. Y esto lo voy a medir porque os había comentado que era lo que me quedaba de la cartulina. Entonces, esta zona mide 3,6, pues lo voy a cortar a 3,3. De hecho, voy a cortar más o menos aquí. Daré la vuelta y cortaré un poquito más, un poquito más para salvar lo que es la muñeca y que se vea bien porque esto va a ir adelante. Es como si esto, al cerrar, cerrase así. Voy a dar aquí más trocitos. Y esto ya los iremos poniendo a medida que vamos armando. Entonces, voy a poner los que van por fuera. Este, como dije, lo íbamos a poner en esta zona de aquí. Así que vamos a ir pegando y poner todo lo que es exterior. Bien, aquí voy a poner un par de imanes, voy a poner relativamente al borde. Y una vez puestos, voy a terminar de colocar el papel decorador. Así quedaría por delante, así quedaría por detrás. Ahora lo que voy a hacer es poner los otros dos imanes por dentro y asegurarlos antes de volver a poner papel decorado. Para asegurar el imán, voy a poner una pinzita pequeña a cada uno de los lados. De esta manera, el cierre me queda sujeto y lo que voy a hacer es poner el imán. De hecho, el imán está ahí. Y ahora lo que hago es, con la cinta de doble cara, y con mucho cuidado, asegurar lo que es el imán para que no se mueva de su sitio. Y hago lo mismo con el otro. Lo meto cuando esté sujeto, aseguro con cinta de doble cara. Saco la pinza y veis que esto está en su sitio. Al tener dos imanes, la verdad es que lo deja bastante fuerte y resistente. Y ahora que ya tengo los imanes por dentro, puedo ir poniendo lo que son los fuelles. Los fuelles, como os había dicho antes, yo los dejé para el mismo lado. La idea es poner este fuelle en la orilla y que tope bien en la parte de abajo. Y esto lo vamos a pegar con pegamento a cada uno de los lados. Y esto lo voy a pegar aquí. Que quede bien al borde. Esto lo dejaré de momento y pegaré el de este lado. También con la aleta hacia adentro. Y esto lo que me quedé deslizante. Y una vez que ya está pegado, voy a sacar aquí el protector de la cinta de doble cara y pegaría encima lo que es mi papel decorador. Aquí hay que fijarse bien que el papel esté del lado que queremos que esté. Y de este lado tenemos este otro papel que también mide 9,7 y lo que tenemos que hacer es hacer que coincida. Pero antes, como os había dicho, este papel lo reservaba para estos bordes, lo que voy a hacer es cortar estas partes de aquí que me faltan, que son las que van por dentro, que voy a recortar de este papel. He cortado aquí ya las tiras, estas son de 2,7. Y esta que mide un poquito más, uy se me pegaron aquí los imanes, que son de 3,3, la voy a pegar en esta zonita. Y ahora sí, vamos a pegar esta zona a la otra cartulina, justo por el borde. Aquí tendremos que cerrar un poquito nuestro archivador. Esta idea es que quede bien pegado. Y hacemos lo mismo de este lado y que quede bien pegadito. Una vez pegado, lo que voy a hacer es meter esta tarjeta con pegamento en la zona de atrás para que quede todo decorado. Yo aquí ya tengo mi tarjeta cortada. Para que esto no se salga hacia afuera, lo que voy a poner es un par de cartulinas atravesadas y pegadas en sitios estratégicos de mi fuelle para que quede esto todo hacia adentro. Para unir los fuelle, corté tarjetas en cartulina negra de 9 por 15 centímetros, que es el ancho total de mi mini recetario. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner la misma cantidad de fuelle a un lado y a otro, y para poner estas tres tarjetas yo creo que voy a hacer de tres fuelles en tres. Entonces vamos aquí con uno, dos y tres. Lo primero que voy a hacer es poner aquí pegamento a uno de los lados, porque no va pegado a los dos lados, sino que solo a uno. Tengo aquí el pegamento. Entonces tenemos uno, dos, tres, y vamos a pegar aquí. Voy a meter primero uno de los lados. Aquí. Y aquí ponemos uno, dos, tres, este, en este. Y una vez que está bien en su sitio, presiono para que quede bien, bien pegado. De esta manera, van quedando las tarjetas que nos sirven de separador, y el fuelle va quedando bien en su sitio. Y aquí voy a hacer lo mismo con estas otras tarjetas. Voy a poner pegamento en el borde, no más de un centímetro. Y aquí hago lo mismo, uno, dos, tres, y pego. Esto lo voy a llevar hacia afuera, para que no me estorbe. Y acabo lo mismo. Uno, uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. De esta manera, veis que se va abriendo, pero cada uno con su compartimento. Y al cerrar, donde va pegadito, cierra bien. Aquí faltaría uno más, y este lo vamos a poner justo en el centro. Y así quedarían todos los compartimentos. Y veis que al cerrar, cierra bastante bien, y se quedan todos los fuelles en su sitio. Para decorar, voy a utilizar dos de los stickers que aparecen aquí en la hoja de stickers. Una de ellos es esta de aquí, que dice recetas para chuparse los dedos. Y esto voy a tratar de centrarlo por aquí. Y voy a utilizar también aquí a la muchacha, que apunta. Pero lo voy a pegar, y epa. Lo voy a pegar un poquito hacia aquí. Sé que le voy a cortar quizá un poquito las piernas. Pero es que entera no me cabe. Me quedaría así, con el sticker. Y aquí arriba vamos a poner alguna estrellita o alguna decoración. Vamos a poner, ¿qué ponemos por aquí la estrella? No. Esta estrella la vamos a poner aquí. Se supone que llega hasta ahí. Vamos a poner ahí, hacia arriba. De esta manera, estando cerrada, se ve aquí. Y por la parte de arriba, voy a poner esta tirita centradita. Y de momento, por fuera, me iría quedando así. Y por la parte de dentro, voy a poner esta frase que es de los Dike, o sea, del recortable de la colección que dice, en Navidad las calorías no cuentan. Y además, este de aquí, este buscaba. Este le voy a hacer un marquito pequeñito en negro. Y lo vamos a pegar por dentro, en esta zona de aquí, de la tapa, y con sus subtítulos por abajo. En esta zona, la decoración quedaría aquí, con su marquito, que le hice ya el marquito de cartulina. Lo ponemos bordeando la parte de arriba ahí centrado. Y esto, un poquito más abajo, también centradito. Quedaría así, por este lado, así nuestro fuelle, así quedaría cerradito. Y así quedaría finalmente nuestro recetario. Voy a abrir para que veáis la capacidad que tiene. Esto abre un montón. Aquí he puesto tarjetitas para que veáis que podemos poner muchas recetitas. Cada tarjeta es de 14,8 por 9,5 centímetros. Sobresale un poquito más de la separación negra que puse. También nos sirve, por ejemplo, para poner un tab. De hecho, podemos poner aquí un tab, ya sea con una troqueladora o la podemos hacer a mano. Y en esta zona de aquí podemos poner el nombre de la receta. Y así, cuando estemos buscando en nuestro recetario, encontraremos todo muy, muy fácil. Así ha quedado esta parte de aquí. Como veis, la decoración es muy sencilla. Es como una especie de recetario minimalista, pero ha quedado súper cuqui. Es pequeñito, como veis. No ocupa mucho sitio. Y lo podemos poner incluso para decorar. ¿Qué más os puedo comentar? Esto, además de ser, por ejemplo, para un recetario, también nos puede servir para guardar fotos. Esto, por ejemplo, con otra decoración o con otros papeles, por ejemplo, como este de aquí, que también es de la colección Chuches. Lo que podemos hacer es un archivador de fotos. Y aquí, por ejemplo, en vez de poner tarjetas para recetas, podemos poner nuestras fotos, las que queramos archivar o las que queramos atesorar. Así que, nada, espero que os haya gustado mucho este tutorial. Regálanos un like. Recuerda suscribirte al canal. Abajo en la descripción del vídeo van a estar todos los enlaces a los materiales para que puedas hacer tu propio recetario navideño. Y, nada, yo me quedo por aquí, esperando que os guste el tutorial. Y nosotros nos veríamos en un siguiente vídeo con más ideas y más tutoriales. Un besote enorme. ¡Chao, chao!